Tras denuncias de extorsión dentro del órgano judicial por algunas autoridades del mismo, el exfiscal departamental Gilbert Muñoz señala que por parte de la familia Garzón, en el caso del supuesto feminicidio de Dayana Alemán, se le hizo una propuesta económica para modificar el caso de Elías Garzón. Pusimos a conocimiento, en ese momento yo era funcionario público, era fiscal departamental de Tarija, y cuando yo fui víctima de un hecho en el que una persona desconocida me ofreció un monto de 20 mil dólares en un aeropuerto, cuando yo regresaba de suplir al fiscal general del estado en Sucre, entonces se me ofreció 20 mil dólares para modificar el tipo penal de feminicidio, en el caso de Elías Garzón. Entonces, posteriormente yo cumplí con mi obligación, presenté una denuncia penal, se hicieron una investigación por parte de la fiscalía. Asimismo, Muñoz señala que al momento de la extorsión, él no conocía ni a la persona ni a la familia de quien habría hecho la propuesta económica, para beneficiar al caso Garzón. Como víctima vamos a hacer seguimiento a esta situación, porque a causa de esto la familia del señor Elías Garzón me instauró un proceso por injurias y calumnias, cuando yo nunca he referido que fue la familia Garzón, yo siempre dije que la persona que se acercó a mí era una persona desconocida, porque si yo hubiese conocido, hubiese denunciado a la persona con nombre y apellido. Era una persona desconocida la que me hizo esta propuesta, y correspondía a un proceso de investigación que se determine e indivisible. Gracias por ver el video.